Hola personitas, soy Jessica y aquí les traigo un vídeo que se ha hecho viral en estos días y yo por todas partes he visto la imagen que ustedes están viendo en la miniatura y yo me quedé como que ok, es una nueva película, es un tráiler, es un corto, no lo sé realmente cuando vi a estos dos chicos lo primero que pensé fue en romance pero no sé de qué trate así que vamos a descubrirlo si ustedes aún no han visto este vídeo pues también se enterarán conmigo de qué se trata y nada, espero que lo disfruten y vamos a comenzar con este vídeo El vídeo se llama In A Heartbeat y dicen que es un corto, no es un tráiler, no es una película, es un corto y vamos a ver de qué trata ok, ahí está el protagonista de la historia que acaba de meterse entre los arbustos está espiando a su senpai, todo tiene sentido ok, está mirando a un muchacho está espiando al muchacho wow, el muchacho está todo guapetón al parecer lo admira, gusta de él ay, gusta de él, qué lindo no te vayas a caer, tonto tonto, 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 no te vayas a caer que se va a dar cuenta ok ok, no pasó nada voy a seguir leyendo mi libro oh, sí, está muy enamorado del chico y quiere presentarse con él y él es muy tímido ok, estoy narrando toda la historia, qué loquera uh, agarró el corazón del muchacho qué cute qué cute, mira la carita no oh, por Dios oh, por Dios qué risa oh, shit como que, hola, no pasó nada hola este tipo es como que, ¿y este? ¿tiene problemas? eh, no, debe ser así y se va qué lindo qué lindo, qué lindo oh como que tienes que presentarte con él preséntate ay qué lindo wow, con el cerco y al chico que te gusta es maravilloso el corazón no quiere hacerle caso al muchacho y pues, supongo que eso pasa ay, sin cariño qué bonito es como que, no, quiero, quiero estar con él déjame estar con él y él como que, no, no yo no dije, yo no dije nada ay, no la gente lo va a discriminar a los dos y se va a alejar no 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 tiene miedo a lo que piensan los demás y se va a ir no 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 ay pobrecito quebraron su corazoncito no no mira, fue a buscarlo eso es muy lindo oh, oh no no tengas miedo no tengas miedo aguardale la mano dale la mano qué chico tan dulce oh salió el corazoncito otra vez qué bonito sí que quería conocerlo sí que quería conocerlo ay 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 qué bonito qué bonito qué bonito wow sinceramente fue muy bonito fue un corto muy bonito el chico admiraba al muchacho de lejos nunca le dijo nada entonces al final su corazon dijo tienes que hacerlo ahora o no lo vas a hacer nunca entonces aunque tuviera miedo lo intentó y eso es lo que cuenta ninguno de ustedes me recomendó este video pero en serio tenía mucha curiosidad de saber de qué se trataba si era una película que iba a salir o que si era un corto y por fin descubrí que era un corto muy bonito sobre dos chicos que se conocieron y uno de ellos lo admiraba en secreto como si fuera su senpai no sé es que me lo imagino así pero me pareció muy bonito que al final se pudiera dar a conocer y se pudieran hacer amigos al principio porque así siempre se comienzan las buenas historias y bueno el video llega hasta acá lamentablemente recuerden dejarme aquí abajo jueguitos o cosas o videos o lo que ustedes gusten para que yo haga en un próximo video y bueno voy a mandar mis respectivos saluditos un saludo a Julio César Garduño Luis Alex Rodríguez El Mundo de The Way y Franco recuerda que si quieres un saludo para el siguiente video tienes que acercarte a alguna de mis redes sociales y pedírmelo espero que les haya gustado este video los invito a comentar y a suscribirse si aún no están suscritos a este canal tampoco olvides revisar mis redes sociales que están aquí en la pantallita los links directos están aquí abajo en la descripción y recuerda activar la campanita para que YouTube te mande una notificación cada vez que yo subo un nuevo video los quiero muchísimo mmm mimitos adiós